Este planteo es similar a los anteriores, no me dice que haya la ecuación de una parábola, me dice que haya la ecuación del lugar geométrico que cumplan con estas condiciones, pero en definitiva me va a dar una parábola, ¿sí? O sea, los puntos x y del plano, tal es que la distancia del punto a la recta L, y definida por esta ecuación, sea igual a la distancia del punto P a este punto fijo, que obviamente vamos a llamar foco. Obviamente, esto es un tema de cónicas. A ver aquella recta, x igual a menos 6, menos 1, menos 2, 3, 4, 5, 6. Acá tengo la recta que llamamos directriz. Esto es L. Y el punto f es menos 2, menos 2 en x, 3 en y. Esto es el foco. Entre la directriz y el foco va a estar un punto importante que es el vértice. Acá, justo ahí. Y mi parábola tiene que envolver, tiene que tener un eje paralelo al eje x y envolver al foco. Va a ser una cosa así. Ahora, a mí me pide la ecuación de eso. Hallar los puntos x y, tal que la distancia del foco sea lo mismo que la distancia del punto a la directriz. Bueno, directamente, lo voy a hacer de dos maneras. Uno es diciendo, bueno, conozco esto. Que c vale 2. Y es positivo. Entonces, como está acostada la parábola, su ecuación será así. Y menos k al cuadrado igual a 4c por x menos h. Sabiéndome de memoria, esta forma canónica. ¿K cuánto vale? Bueno, las coordenadas del vértice son menos 4, 3. O sea, k vale 3, es la coordenada ahí del vértice, y h menos 4 me queda. Y menos 3 al cuadrado igual. C vale 2, 4 por 2, y x menos h, que es menos 4. x menos, menos 4. Lo paso un poquito, lo ordeno, me queda 8 por x más 4. Esta es la ecuación que yo debo encontrar. Y lo vamos a hacer aplicando esto. Que esta distancia es igual a esto. ¿Sí? Que la distancia del punto a la recta es igual a la distancia del punto al foco. Si mi punto es x, esta es su coordenada x, que en este caso es negativa. Y esta es la recta x igual a menos 6. ¿Cómo sería la distancia de esta recta al punto? Fíjense que acá es muy fácil confundirse, así que vamos a hacer un pequeño replanteo. Miren, yo tengo el eje y, un punto P de coordenadas x, y, y acá la recta x igual a menos 6. Menos 6. ¿Cuánto vale esta distancia? Observen que puse el punto del lado de las x positivas. Y es muy sencillo. Esta distancia es x, todo esto, más 6. O sea, sería menos menos 6. Pero yo lo veo en valor absoluto, lo veo geométricamente, y digo, esta distancia es x más 6. Así que me queda acá, en esta igualdad, x más 6. Directamente así. No me preocupo mucho. Bueno, pero acá no se ve esa diferencia. Sí, porque si yo tengo x, que es negativo, supongamos acá menos 1, y le sumo 6, la distancia de acá a acá me queda 5. Lo pueden ver tranquilamente así, pero traten de pararse en la x positiva. Y ahora, ¿qué me falta? La distancia del punto al foco. Esa sale de memoria. Esta otra. La raíz cuadrada de x menos el x del foco, que era, ya lo teníamos, menos 2x menos menos 2, todo al cuadrado, más y menos 3 al cuadrado. Elevo todo al cuadrado para sacar esta raíz, y me queda x más 6 al cuadrado, igual a x más 2. Aplico el cuadrado de un binomio, me van a quedar trinomios, el primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. Ah, pero yo no quería eso. Espere. Quiero que uno me quede, no lo voy a hacer con todo, lo voy a hacer con las x nada más. Con este no. El doble producto del primero por el segundo, o sea, 12 por x, más el segundo al cuadrado, 36. Lo mismo con este, con este no lo voy a hacer. x al cuadrado, más 2 por x por 2, 4x más 4, más y menos 3 al cuadrado. Paso todos estos términos para acá, se me va a cancelar la x cuadrada con la x cuadrada, y me va a quedar 12x menos 4x, más 36 menos 4, igual a y menos 3 al cuadrado. 12 menos 4 son 8x más 32, igual a... saco el 8 factor común, y me quedo. 8x menos 4, igual a y menos 3 al cuadrado. Ya está, listo. De dos formas diferentes. Hasta el próximo video.